Un progreso muy positivo frente al VIH-SIDA se ha registrado en los últimos 10 años, cuenta la directora del Sector para la Organización Mundial de la Salud, OMS. Desde 2010 hemos tenido una declinación en nuevas infecciones de aproximadamente el 23% y relacionado al SIDA en un 39%, así que hay un gran progreso y actualmente mediados de 2020 son más de 26 millones de personas que están tomando terapias antirretrovirales. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, ve con atención a Latinoamérica habiendo registrado a 2019 un aumento en nuevos casos de aproximadamente el 21%, pero la OMS destaca que la situación no ha empeorado con la pandemia. Como estamos viendo lo que está sucediendo con COVID, América Latina se ha mantenido relativamente estable sin tanto impacto en su cadena de suministro, por lo que en muchos sentidos lo han hecho muy bien. Alejandra Trocero, de UNICEF, destaca que se registró una mejora en los últimos 10 años, pero también un estancamiento y ve con preocupación que en la región solo el 77% de las mujeres embarazadas con VIH tengan cobertura, pese a que la tasa de transmisión en esta población es de alrededor del 14%. El número de nuevas infecciones en adolescentes y jóvenes de los 15 a los 24 años sigue representando el 17% de nuevas infecciones en la región. Según datos de la misma organización, en la región solo el 46% de menores con VIH recibe terapia antirretroviral, mientras que en regiones de África la cifra alcanza casi el 80%. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.